El que tenga algo rojo, repito yo, el que tenga algo rojo, nada, el que tenga algo blanco, el que tenga una gargantía, el que tenga agujador, el que tenga algo rojo, el que tenga algo rojo, el que tenga algo rojo, el que tenga golf incluso con el costado del social, el que tendrá algo rojo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!